¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero hablarte de la transición a las energías limpias que están buscando las potencias mundiales, las principales, evidentemente. El próximo mes los líderes de estos países se van a reunir en la cumbre COP26 para establecer las emisiones globales de carbono y hacer que desaparezcan por completo en el año 2050. La Conferencia de las Partes, la COP, es el órgano encargado de la negociación de compromisos y toma de decisiones de las Naciones Unidas sobre el asunto de cambio climático. Además, se trata del principal tratado de cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático, en donde están incluidos 195 países. Por lo mismo, pues su importancia es vital para alcanzar la llamada era verde, sobre todo ahora que muchas naciones encendieron nuevamente sus centrales eléctricas de carbono. Reino Unido va a ser el país anfitrión de la COP26. Es uno de estos países, mientras el, por ejemplo, el precio de la gasolina en Estados Unidos se dispara y en China e India se registran apagones, les quiero decir que desde mayo el precio de un barril de petróleo, del carbón y del gas aumentó en casi un 95%, lo cual se suma a que el suministro de combustible en Europa, pues depende de Rusia. Todos estos factores nos recuerdan que la vida moderna necesita muchísima energía para mantenerse y seguir adelante, pero que el precio de la misma, pues se vuelve ya imposible de costear. Tan solo un año atrás, fíjense, la idea de la escasez de combustible parecía ridícula cuando la demanda global cayó un 5%, como se había visto, como no se había visto, desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, así como va recuperando la economía, la demanda del combustible también aumenta y hoy ya nos encontramos con una reducción en las reservas de gas, petróleo y carbón. Pese a que las intenciones son buenas, la transición a las energías renovables aún se enfrenta a varios problemas, empezando por la poca inversión. Es necesario que el gasto en energías renovables aumente y que la oferta y demanda de combustibles fósiles sucios, pues vaya desapareciendo sin crear desajustes peligrosos. Actualmente estos combustibles satisfacen el 83% de la demanda de energía primaria, siendo el petróleo y el carbón los que más se ocupan. De hecho, la transición primero debe de ser del carbón y el petróleo a el gas, que tiene menos de la mitad de las emisiones producidas por el carbón. Ahora, desafortunadamente, las amenazas legales y el miedo a las reformas han provocado que los inversores tengan miedo de transitar a las energías renovables. En Asia, por ejemplo, el gas se considera como el combustible puente entre las décadas del 2020 y 2030, para primero abandonar el carbón y establecer energías limpias. Hoy en día, 760 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Es un número inmenso. Impresionante. 2.600 millones, por ejemplo, no disponen de una fuente de energía no contaminante para cocinar. Somos 7.500 millones de habitantes. 2.600 millones no cuentan con eso. La energía solar es la fuente de energía más barata en la mayoría de los países. Genera más puestos de trabajo que el sector de los combustibles fósiles. Por lo mismo, resulta absurdo que en países en desarrollo como México se quiera invertir en refinerías, petróleo y carbón cuando nuestra geografía es ideal para la energía solar. Si hay un país que tiene sol, es México, por donde la veas. El proyecto solar y de baterías más grande del mundo comunica el territorio de Darwin en Australia con Singapur a través de un cable submarino de 4.000 kilómetros. El cable de corriente de alto voltaje transmite energía renovable desde Australia y podría suministrar hasta el 15% de la energía eléctrica de Singapur a partir del 2028. Hay un, a ver si la puedes encontrar, es una imagen del mundo, está el mundo y se ve el cableado del mundo para la energía y para la telefonía y las comunicaciones. Es bien interesante ver todo lo que hay abajo del mar, por ejemplo, adentro del mar. Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de Energía Renovable y el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura pues están trabajando en la transición energética de Asia. ¿Tú crees, qué piensas, que el gobierno mexicano tiene una política energética adecuada? A mí me parece que es regresar a los años 50 y que no estamos en la tocada de la conectividad, de la globalidad y de eso, de energías limpias. Y lo vemos, o sea, regresamos a los apagones otra vez. Hace cuánto que no había tantos. No, no, de eso vamos a hablar y mucho más. Quédate con nosotros. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho.